Hola, mi nombre es Leticia, soy parte del primer elenco de artistas de un nuevo cine uruguayo y me encantaría invitarlos para que este próximo sábado 12 de junio a las 18 horas podamos disfrutar todos juntos de la 32ª entrega consecutiva de los grandes premios gigantes del nuevo cine uruguayo independiente avanzado. Es un gran evento, es el evento del año, los premios prácticamente de tu vida. ¿Qué te puedo decir? Lo mejor, todo lo mejor está por venir. Yo voy a estar, ¿y vos?